Hola amigos de Cancún Channel y Contrapuntos Noticias, estamos aquí en el C7T2, estamos con Mariana, que fue observadora electoral. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues esta es la primera vez que participo en un proceso electoral, la verdad es que bastante bien. La gente que participó se ve que estaba muy bien preparada, ya esperaban algunas cosas, pequeños detalles, pero claro, son ciudadanos que estamos haciendo el trabajo en conjunto. Ok, supimos que hubo un incidente, ¿cómo lo manejaron? ¿Qué protocolo siguieron? Pues realmente no esperaban nada de lo que ocurrió, entonces lo que ya sabemos todos, pecho tierra y cada quien tuvo que cuidarse. Pero nada de peligro, nada que lamentar, ¿verdad? No, no, nada que lamentar aquí adentro, todos bien, solamente fue el susto. Ok, ¿me dices que es tu primera vez? Sí, es mi primera vez como observadora electoral y participando en un proceso. Bueno, ¿qué le dices al público, la gente que no salió a votar? Que se animen, la verdad es que no podemos hacer el cambio y si algo nos molesta no lo podemos cambiar si no salimos a votar y si no salimos a decir, yo quiero que esta persona sea la que gobierne ahora en mi municipio. Ok, bueno, como Mariana ya no podemos invitar a nadie porque ya se cerraron, pero para la próxima, por favor, o sea, sean partícipes del voto para que podamos ejercer nuestro derecho como ciudadanos. Gracias, Mariana. Gracias. Bueno, amigos de Cancún Chan y Contrapunto Noticias, nos vemos en la próxima emisión.